18.35 adendas a los contratos que el gobierno renegociará con las empresas generadoras de energía se entregaron al Congreso Nacional por autoridades de la ENE, que buscan un ahorro de unos 30 mil millones de lempiras entre tarifas, tecnologías y repotenciación de los servicios. Este paquete de 18 adendas incluye dentro de ellas 8 solares, 6 térmicas, también incluye eólicas de biomasa, 2 y 3 contratos, y que este compendio de 18 adendas traen, vienen acompañadas cada una con su dictamen legal, con dictamen técnico de la sugerencia de contratos del ENE, con dictamen técnico del Centro Nacional de Despacho y con dictamen financiero de la gerencia financiera. Luego de una evaluación técnica, uno a uno, las negociaciones se conocerán la próxima semana en el Legislativo para saber de los alcances y proyectos de generación para los próximos años. Hay en tecnología solar, por ejemplo, rebajas en costo unitario, o sea, en monómico de 3.7 centavos hasta 7 centavos del kilovatio hora, hay en térmica entre 5 a 6 centavos, y en general digamos que el abordaje fue por tecnología, pero sí que ese rango puede estar de entre, recuerde que es diferente también la potencia, no es lo mismo un contrato que le inyecta 200 megas a uno que le inyecta 20 megas, pero andan del orden por tecnología de entre los 2 hasta los 7 centavos de rebaja en monómico. Se pide transparencia y lectura pública de los contratos para demostrar que no hay sobrevaloraciones en los precios. La responsabilidad, la seriedad y la transparencia está garantizada en la Comisión de Energía y esto se hará público, he mencionado que vamos a partir de la presentación el próximo martes que era ante la Comisión, el señor Ministro y su equipo técnico, y tenga la seguridad que la revisión será adenda por adenda, de tal manera de que se garantice esa transparencia que el pueblo hondureño tanto anhela. El gobierno proyecta para el 2030 la construcción de unos 1.800 megawatts de energía y adelantándose a la demanda de esa manera mientras se construyen sistemas de generación hídrica, eólica y solar, que no es más que el cambio de matriz energética para reducir costos del Estado. Desde Tegucigalpa para Telenoticias, Fernando Sánchez en cámaras y Marvin López Uchini les hemos informado.